Soy Luis Alberto González José y estoy haciendo este video para la evidencia, para CREA Aquí les voy a contarles sobre las actividades que hubo y sobre mi reflexión sobre ellas Primeramente quisiera decirles que soy nuevo en esto de CREA Me enteré apenas para la visita del periódico El Norte Espero que quede bien Como dije, lo primero que hice para CREA fue la visita al periódico El Norte Aprendimos mucho sobre el lugar, lo que hacen los reporteros, fotógrafos y un poco de la logística y de cómo hacen el periódico Bastante interesante la forma en que se hace el periódico Me pareció bastante interesante Si recuerdo bien, se usan cuatro colores El rojo, el azul, el amarillo y el negro Creo que eran esos Para darle el color al periódico Y la señorita que nos estaba dando el tour Pues primero al principio cuando llegamos Nos mostró un video donde nos hablaron mucho de la historia Después, más o menos, cuando llegamos al lugar de trabajo de los reporteros Le empezamos a hacer varias preguntas sobre la logística, sobre la historia Sobre cómo la hacen los reporteros en su vida diaria para trabajar Y ella también nos contó sobre los fotógrafos, sobre los encargados de la ortografía del periódico Sobre los jefes de edición de las ciertas secciones Y los aspectos que hay que cuidar en un periódico Por ejemplo, copyright Llegar a tiempo a la noticia El lugar de la noticia Para poder tomar fotos y eso Y sobre, pues, tener cuidado En no intervenir en investigaciones policíacas Para evitarse problemas Más al final Nos llevaron con el jefe de edición de la sección Creo que era Fama Sobre el que trata Habla de los famosos y todo eso Él nos platicó, pues, sobre Su vida Bastante de su vida Todo involucrando al periodismo Nos habló, pues, sobre lo que hace A dónde va Y todo ese tipo de cosas Nos habló sobre la carrera del periodismo Y eso Me pareció interesante Aunque realmente no me gustaría Trabajar en un periódico Siento que hay Otros trabajos más atractivos Que los de trabajar en un periódico Aparte siento que Hoy en día, pues El periodismo El periodismo físico Se está quedando atrás En comparación, pues, de las noticias De televisión Y principalmente También las de internet Ver la noticia en internet Aunque Y aparte aún así No me gustaría ser un reportero De cualquier estilo No A mí no me pareció Aunque ahora sí Por ir a la visita Ahora aprecio mucho más El trabajo de los periodistas Me parece que no Pues no es sencillo Trabajar No me pareció sencillo a mí Y pues ahora, pues Tengo más Aprecio más El trabajo De los periodistas Para la segunda cosa A la que fui De CREA Fue, pues Al taller De la carrera IMI Sobre Que se llamaba Análisis de grabación Me pareció interesante Fueron muchos De mis compañeros Me pareció Muy buena La carrera Ahora Tengo la carrera IMI Pues entre Mis primeras opciones Para estudiar En el taller Pues lo que vimos Al principio Fue sobre Las posiciones De audio Sobre Con varias canciones Aprendimos a notar Más o menos En qué En qué lugar Posición Suena cierto instrumento Con varias canciones Pues oíamos Que la batería Sonaba Hasta atrás Del lado derecho Y que la guitarra Sonaba hasta el frente Del lado izquierdo También pues Nos dijo El encargado Que la voz Casi siempre La mayoría De los casos Se pone En el medio Hasta adelante ¿Qué más? También También nos mostró Los instrumentos principales Que se usan En la carrera Obviamente La computadora Pero más importante Yo creo Fueron pues Los programas De computación Que se usan El programa principal Pues nos Principalmente Era Es el Pro Tools Así se llama Pro Tools Eh Ahí intentamos En el taller Usar este Usar un poco El Pro Tools Pero me pareció Super mal Esto porque Muchas computadoras No abría El programa Y no había Audífonos Suficientes Para todos Al momento Y pues No pudimos Hacer muy bien Esta Esta Parte Del taller Por esto La persona Encargada Nos llevó A las salas De grabación Me pareció Impresionante Tienen un equipo Genial Como Era como El del estudio De grabación El cielo Nos mostró Donde graban Los músicos Donde editan El sonido Y después Nos mostró La sala Donde mezclan El sonido Con el video Me pareció Impresionante El encargado Nos mostró Un trabajo Que él había Hecho Estaba Super bien Me parecía Increíble Después De mostrarnos Nos empezó A hablar Un poco Sobre La nueva Tecnología La nueva Tecnología Que viene Sobre El sistema Amos Que ahora Está superando Dobly Dobly Surround Y Pues Nos estaba Comentando Que íbamos A disfrutar Mucho Esta nueva Tecnología Que iba a estar Super padre Ya cuando fuéramos Al cine Y todo eso En general Me pareció Super bien El taller Solo Ese detalle De que no Podimos trabajar Bien Con Con El Pro Tools Pero Bueno Estaba todo Muy bien Para el último Evento Fue Una visita Al congreso El Estado Fue un recorrido Guiado Y pues Nos estaban Platicando Mucho Sobre Pues Las cosas Que hacen En el congreso La persona Que nos Estaba Dando El recorrido Pues Trabajaba Ahí Y nos Contaba Pues De Sus Experiencias Que ha tenido Incluso Este Estaba pasando Que En el lugar Estaban Protestando De hecho Por El incremento De la tarifa De los autobuses Si mal no recuerdo Pues Hablamos La señorita Que nos estaba Dando el tour Pues estaba Hablando mucho De la historia De la historia Del lugar Y Sobre Y mucho Sobre Pues Como manejan La documentación Donde guardan Los documentos Y pues Sobre que cualquier Persona puede tener Acceso a ellos Solo que Hay ciertos Documentos Los más Importantes Esos A los que Pues Se necesita Pedir una cita Por internet Por correo Para poder ver Esos documentos Como Los cambios De ley Más importantes De hace muchos Años O Cosas como esa También Después Fuimos A donde 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 El congreso En si Mal lugar Donde Debaten Sobre Las posibles Nuevas leyes O Modificaciones Que se quieren hacer Pues vimos Como Donde se sientan Que hay en el lugar Donde están Este Cuantos son Los horarios Que tipo de cosas Ven Y sobre Que Que Cambios Estaban Estaban Planeados Hacer Por el momento Después Nos quedamos Un rato Como Unos 40 Minutos En En el Debate En el Event En En el Lugar Nos Pues Podemos Cualquier Persona Puede ir Al congreso Del estado A cualquier Momento Solo Claro No puedes Hablar No puedes Hacer ruido Si nada Si no te Sacan Que no fue Nuestro caso Afortunadamente Estuvimos Arriba En la sala Pues De Ciudadanos Normales Viendo como Empezaban A debatir Que no Realmente No llegamos A ver Como debaten Solo vimos Pues como Al principio Se sientan Todos Sobre como Toman lista También Sobre Estábamos Viendo Como Estaban Haciendo Lectura De la Agenda De lo Que se Iba A hacer Durante El Día Y Ya Más Al final Cuando ya Nos fuimos Lo Que estaba Haciendo Es que Una Estaban Un Señor Estaba Leyendo Pues como Su Postura Acerca De Largo Muy largo El proceso En general No me gustó No me gustó No me gustaría Trabajar en Leyes Ciencias Políticas Ni nada Gracias a esa visita Me pareció Extremadamente Aburrido Los procesos Y todo eso Sé Que es importante Y Pues aprecio Mucho ahora El trabajo Que hacen Para cambiar Leyes Y todo Pero siento Que no es lo mío Siento que yo Me desesperaría Muy rápido En cosas como esa De todos modos Le agradezco A A la que nos dio el tour Y al profesor Que nos está acompañando Que precisamente Es un profesor En ciencia Política Pero Y si En general No me gustó mucho La visita Al congreso Del estado Estaba muy bien Pero A mi personalmente Pues no No me gustó Al final Ya Después de estas Tres cosas Que hice El taller De análisis De grabación De IMI La visita Al congreso Del estado Y la primera cosa La visita Al periódico El norte Pues en general Todo me pareció Aceptable Me encantó Mi cosa favorita Fue el taller De IMI Ahora En parte En parte Gracias al taller Tengo la carrera Pues entre Las primeras Que quiero estudiar Las demás Pues ahora sé Que no las quiero estudiar Como Una carrera De periodismo O de leyes Ya esas Ahora sé Gracias a esto Que no lo quiero estudiar Y Y me Y pues aprendí mucho Sobre lo que hacen Ahora Aprecio mucho Mucho más El trabajo De todos De Todos esos ingenieros Licenciados Porque ya ahora Sé lo que hacen Y pues si No es sencillo Por eso Ahora aprecio más Su trabajo En general Pues me pareció Muy bien Este Son mis primeros Eventos El siguiente Siguiente semestre Voy a empezar Ya a ir a muchos más Y tendré mucho más Completo el siguiente Portafolio de evidencias Voy a hacer Esto fue todo Soy Luis Alberto González José Cuarto semestre Año 2003 Y gracias Hasta luego